¡Namasté, Sardivino! Bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores, vamos a comenzar con tu lectura, con tu mensaje para el día de hoy. Déjame mezclar un poquito las energías. ¡Va campana, Sardivino! Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y para los nuevos, bienvenidos. Agradece en el momento de la campana, del sonido, de la frecuencia, porque es una frecuencia altísima, una frecuencia que, digamos, ¿cómo te explico? Como que te contacta con la espiritualidad, ¿sí? Te contacta con tu parte potencial, tu ser divino, tu potencial de Dios que tienes dentro de ti. ¿Sí? ¡Va campana, Sardivino! ¡Va campana con el ruido de la pulsera de Clara del Oriente! ¡Va! ¡Va campana con el ruido de la espiritualidad! ¿Hecho? Muy bien, vamos a ver qué mensaje tiene la espiritualidad para ti para el día de hoy. Son videos antemporales, Sardivino. Videos que los puedes ver en cualquier tiempo, en cualquier época. cuando estos videos lleguen a ti es porque así es bien acá tenemos mucha un camino hecho un camino que vienes haciendo que ya estás haciendo o que estás empezando a hacer de muchísima elección si es como una decisión es como que a cada instante se estamos decidiendo y estamos decidiendo para para proyectarnos al futuro o sea nosotros lo que decidimos en el presente proyecta hacia el futuro crea el futuro si aquí estás en esa actitud de atraer cosas buenas trabajando para atraer cosas buenas rezando orando meditando buscando los momentos propicios si involucrándote con personas que te suman si aquí hay una vida pasada te estás reencontrándote con tú con tus con tus afines quizás así o con las personas con las cuales vibras mejor ahí en este proceso te veo yo hoy estás eligiendo qué hacer qué decir y qué pensar me gusta me gusta a ver tu presente presente para mi ser divino por favor mira qué bonito la comprensión obviamente que después de un proceso de este tipo de pensar hay como una sensación de libertad si hay una sensación de paz de paz interior que eso es invaluable no hay precio para pagar lo que es la paz interna cuando te acuestas en la noche duermes en paz sin que nada pese sobre tu conciencia así en ese proceso tú estás vamos a ver cómo seguimos lo importante es estar lo importante es comenzar los despertares seres divinos no es que ocurre sólo una vez en la vida así no es así ojalá fuera tan fácil pero no tenemos muchos despertares muchas aberturas de conciencia muchas expansiones muchas torres muchas noches nubladas tormentosas oscuras para poder alcanzar cada vez un nivel más de comprensión así es que tus posibilidades se amplían sí claro depende lo que elijas por eso te estoy hablando aquí que tú eliges la libertad eliges pensar desde la libertad desde el amor más que nada así posible futuro para besar divinos no te olvides de suscribirte al canal taró medio en la temporal que es un canal que te va hay que lindo esto es un canal que te va a gustar muchísimo porque hay mucha información sobre la media unidad tenemos el sol o por dios adivino vas a dar un paso cósmico e mira lo que es esto la intensidad vas a llegar a un nivel de maestro vas a transformar tu vida para llegar al sol a la felicidad suprema o sea casi que diría que no necesitaríamos sacar más nada en el día de hoy porque vienes haciendo un cambio de pensamiento claro en el momento en que tú te te unes o te involucras con personas afines a ti sí que te activan que te que te ayudan a llevar ese proceso adelante ojo ser divino te estoy hablando de personas afines no de personas paranoicas ni tóxicas ni fanáticos religiosos ni aquella persona que quiere imponer su voluntad y porque este camino es el real no 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 cuando una persona te quiere imponer algo porque no encontró el camino me explico la persona que encontró el camino sabe y la persona que sabe sabe que el otro tiene su tiempo y su ritmo para entender el el camino si el camino del del de la búsqueda sí porque algunas personas buscan la la tranquilidad emocional algunas personas buscan la felicidad económica que si yo también es una felicidad es un tipo de felicidad que es el sol si la cuestión es que están eligiendo que hacer que decir que pensar todo el tiempo elegimos una cosa en destredimiento de otra bien bien vamos a ver qué dice el tarot para ti sobre este sobre esta lectura que casi que diría yo es mágica así no sé ni por dónde empezar porque tengo muchos arcanos mayores aquí tengo el maestro el superior tengo el sol tengo la muerte y tengo la la luna casi que no puedo hablar ahora sobre estos arcanos sobre esta energía sobre estas ganas tuyas de emprender hacia adelante la torre como primera energía tuya de estas vidas pasadas o vidas anteriores son momentos pasados y es la torre es como que se quiebra algo se destruye caer o se o te desilusionas o te tienes que dar la cabeza en el piso si aquí hay una torre una destrucción de una de una forma de no es solamente de la forma de pensar acá es mucho más que eso porque está abajo de la luna es una es una es la destrucción de casi que diría yo una forma de vida literal porque la torre destruye todo lo que tiene que ver con lo oculto y con lo que con lo escondido con lo que no se muestra entonces estás en esa cuestión por eso que me decían libertad claro te estás liberando de forma de vida o te estuviste liberando si estás en ese proceso por eso es que estás tan intenso tan feliz o vas a alcanzar esa felicidad suprema no del entendimiento cuando uno entiende algo seres divinos no hay gratificación más grande porque a veces lo tenemos ahí en nuestra punta de la nariz y no nos entendemos y hay personas que vienen y nos dicen mira pasa esto con esta circunstancia y nosotros no los entendemos porque en la abertura de conciencia se va a dar en el momento justo en el clic y tú estás haciendo ese clic pero obviamente que vino a través de una gran noche oscura de una gran de un cambio absoluto clarifícame el 4 de copas clarifícame el 4 de copas 9 de copas mira este tarot que bonito este gatito con todas estas opciones con todas estas ilusiones es como que después de ese momento de elección de que hacer, que decir, que pensar si tú te encuentras o te das cuenta eso es más importante que tienes muchas otras opciones, ser divino en todos los aspectos de tu vida si acá estoy hablando en general de tu vida aplícalo a tu realidad puede ser que tengas muchas opciones en el amor romántico muchas opciones en las amistades los contactos tu entorno, si acá habla de emociones muchas oportunidades en expresar tus emociones y lo que sientes no te vas a tener problema con eso es como que vas a poder enfrentar cualquier obstáculo con esas cuestiones estás súper ilusionado en este proceso vamos a ver ahora clarifícame la comprensión de esa reina de copas clarifícame la reina de copas estoy hablando de tu proceso todavía no estoy hablando de romance ni de nada pero ya vamos a eso sí háblame de uf, el mundo y el rey de oros madre mía ser divino que te vas para arriba el color verde habla de mucha salud prosperidad wow qué bonito me encantó por eso es que tú vas a alcanzar lo inimaginable porque claro una vez que tú sales de que tú te liberas de lo que sea que te está manteniendo oculto o apretado no sé por qué me salió esa palabra apretado me dicen apretado en qué no sé qué sale nunca digo esa palabra a ver clarifícame clarifícame este mundo el mundo por favor es una cuestión que va a ver si es lo que estoy pensando la fuerza y la gratitud vas a entender vas a entender sí que sea lo que sea que está sucediendo te va a enseñar a que las situaciones complicadas es realmente de donde sacas tu fuerza de esta torre y de esto oculto que quizás sale a la luz que te libera que todas aquellas situaciones financieras que estaban trabadas o que no salían a la luz con la carta del mundo y la carta del rey de oros sale hacia adelante pero fundamentalmente ¿por qué? porque es como que agradeces al cielo ¿sí? es que la mejor manera de cambiar la circunstancia ser divino es agradecer al cielo ahí es cuando surge una una magia superior me encantó me encantó me encantó va ahora voy a preguntar hacia dónde te diriges con esa transformación ¿sí? la carta de la muerte clarifícame la carta de la muerte bueno te vas a dirigir a cosas grandes me dice porque ya de por sí el mundo habla sobre eso sobre cerrar ciclos que no te no te sirven ¿sí? y vas a a otras circunstancias la fuerza nuevamente en este canal siempre se confirman las cuestiones la fuerza la carta número 8 ok me dicen que el número 8 de infinito para muchos de ustedes tiene algo de importancia es la carta de las situaciones ilimitadas ¿sí? es como que vas a alcanzar una una libertad ilimitada en algo una transformación que va a habilitarse al mundo o habilitarse al reconocimiento o algo así porque eres el maestro el sol y el cambio y para completar tienes en las de espadas en las de espadas es como quiero que observes es un colibrí con con una corona de laureles ¿sí? entonces es la fuerza de voluntad unida a la cautela a lo positivo son como pensamientos amorosos al mundo ¿sí? es como que tú entras en una actitud de de amor al mundo literal o sea a involucrarte más con cuestiones trascendentes que bonito ser divino yo te aplaudo porque realmente me encanta ver estas energías me fascina me 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 gratifica mucho ¿sí? trabajar en estas energías saber que ustedes están haciendo este tipo de proceso me gratifica enormemente espero ser de ayuda con los con mi trabajo quiero saber háblame de la fuerza estoy usando este oráculo hoy háblame de la fuerza de esa fuerza de esa intensidad wow salto yo te acabo de decir tu fuerza de voluntad el ángel de la voluntad vamos a ver qué dices adivino intenta unir tu voluntad con la voluntad del cielo en lo que te estoy diciendo el modo de hacerlo es abriendo los ojos y aceptando lo que te llega sin juzgar nuevamente el ángel de la voluntad te lo voy a dejar ahí para que lo puedan leer qué bonito es y ahora quiero saber qué llega con el sol cuál es la felicidad no con este no perdón con este hacia dónde va con el sol mi ser divino quiero que lo creas y creo que programes tu mente para alcanzar eso que tú estás proyectando con tanta fuerza de voluntad pero quiero que lo creas lo des por hecho y lo sueltes que no te preocupes más porque si te preocupas vuelves a atraer toda esa preocupación de esa energía lo voy a tomar el de abajo simplemente la de abajo el ángel de la paciencia estoy hablando que no te preocupes que no te pongas nervioso nerviosa porque las cosas se van a dar en el tiempo divino voy a leer esto olvídate del pasado y mira hacia el futuro con ojos nuevos haz de desterrar el miedo de tu vida y reírte de tus temores atrévete casi que diría que es la la síntesis de esta lectura tuya en lo general estoy hablando en lo general voy a sacar un par de cartas para hablar de tu romance de tu personita de tu interés de tu conexión en este momento concéntrate no precisa concentrarse yo siempre digo que cuando hay un amor que es más allá de las realidades o más allá de las voluntades eso siempre está en tu pensamiento entonces simplemente estén juntos estén separados no importa ese sentimiento prospera siempre vamos a ver que está pasando con tu romances ray de copas y haz de oros bien acá aparece tu persona tu ray de copas una persona totalmente que en este momento está muy seguro de sí mismo está más que enfocado en buscar un nuevo camino quizá en lo económico sí esta persona tiene pensamientos muy amorosos contigo sí tiene pensamientos amorosos contigo hay una hay una sintonía de frecuencias aquí contigo esto es lo que está pasando con tu personita de interés ¿sí? esta persona es una persona bastante no lo veo orgulloso orgullosa no lo veo como más bien como calmo pregunté qué le estaba pasando y abajo del mazo me sale la carta del nueve de espadas y es como un bloqueo esta persona está tranquilo tranquila o no actúa a pesar de que tiene el haz de oro ahí como para hacer un camino nuevo ya sea contigo para hacer lo que sea necesario pero está como trabado sí como tiene como la mente ahí como asustadito asustadita no sé si te va a resonar es como que no puede estar muy acorde con lo que siente con lo que dice ¿sí? ah por dios siguen las espadas bajo del mazo esta persona tiene como una sensación de que de situaciones pasadas sin resolver o sea tiene dolores y es tiene dolores de traiciones de mentiras de miedos de miren este este pato acá o pata no sé que está ahí con la boca abierta como a los gritos me encanta este tarot es tan me gusta me gusta porque es diferente es divertido me gustan las cosas diferentes y en este tarot la ilustración te habla de una persona que como que está ahí entre que habla y no habla entre que grita y no grita entre que necesita como sacar algo que le duele en el alma si hay que hay un dolor en el alma esta persona bueno voy a preguntar que siente por ti o que va a pasar con tu situación si que siente bueno si están en separación o poca vinculación el juicio me habla de que ustedes se van a reencontrar habla de renacer algo que estaba inconcluso o el reencuentro de algo o ponerse de acuerdo con una situación si es como que se van a poner de acuerdo porque porque me dicen eso porque se van a poner de acuerdo en que clarificame en que en que en una duda en dos de espadas aquí había como una negación hay alguien que se negaba quizá el amor hay alguien que se negaba la oportunidad de volver a amar o algo así o algo que tiene que ver con la duda si y aquí se van a poner de acuerdo en eso que antes los separaba si es que están si es como que le van a poner orden a la relación no sé si resuena con ustedes pero va por ese camino si es como le van a poner orden y van a decir bueno tenemos que ir por este camino porque por este no funciona vamos a tener que sentarnos a conversar vamos a tener que poner las cosas claras no veo quiero ver cuál es tu actitud aquí si cuál es la actitud de mi ser divino clarifícame la actitud la actitud qué es lo que va a hacer mi ser divino con esta situación hay un reencuentro y un gran diálogo una gran conversación profunda quiero saber qué es lo que vas a hacer tú como que tú casi que diría que estás ocupada en otras cosas pero quiero confirmarlo la rueda de la fortuna sí o sea que tú si esta personita número 10 si esta persona de tu interés no no está decidido decidida a tomar cartas en el asunto no a tomar las decisiones que tiene que tomar se acuerdan que cuando empecé la lectura les dije que era momento de elegir sí bueno aquí la rueda de la fortuna habla justamente de eso que las cosas van a cambiar van a girar y se van a tener que tomar otras decisiones bien tú quieres cambios tú buscas cambios y no sé si tu personita especial está ya dispuesta a cambiar porque está como muy enraizado enraizada en algo sí le cuesta mucho los cambios quiero saber qué debe aprender mi ser divino de este contexto de vida qué debes aprender acá yo creo que aprendizaje ya lo estás teniendo y mucho tenemos el mago debes aprender a a utilizar todos tus dones sí a autorizar todas tus seducciones tus manifestaciones debes aprender a tener mucha confianza en ti mismo sí que eres un mago debes uff no debes pelearte con con tus propias o sea acá hay dos mentes o dos situaciones que se discuten que hay como un conflicto debes aprender a que a no pelearte contigo mismo básicamente sería esto sí a no pelearte contigo mismo porque estoy preguntando qué debes aprender a no discutir con tus pensamientos o sea como yo te dije desde el principio a elegir a cada instante qué hacer qué decir o qué pensar pero con libertad con libertad con a ver aquí hay una jaula pero está abierta ¿entiendes? acá hay libertad o sea elige desde el amor y desde la libertad y caballo de espada literalmente debes aprender a controlar lo que piensas sí debes aprender a tomar decisiones con prudencia eso exactamente con eso con prudencia con tranquilidad con serenidad vamos a ver ahora un consejo de los ángeles para ti para el día de hoy sardirino consejo de los ángeles por favor gracias identifica el cambio o sea yo te digo identifica el cambio si ven acá hay una persona una chica con una llave y una y una puerta para abrir y la puerta está llena de flores es una realidad que estás a punto de empezar de la libertad de la tranquilidad y estás a punto de cambiar identifica un pequeño cambio que hayas ido posponiendo y que podría mejorar tu vida puede ser cualquier cosa desde ordenar un cajón a atreverte con un nuevo peinado el cambio simbólicamente a veces resulta aterrador tu objetivo del día de hoy es reconocer que retrasas hasta los cambios más pequeños e insignificantes porque intuitivamente sabes que pueden provocar otros cambios más poderosos es esto si es la habilidad de abrir una puerta y va a llegar muchas cosas buenas nuevos proyectos nuevos e ilusiones desde el cambio desde el cambio que tú vienes haciendo desde tu principio si desde tu transformación desde desde ese lugar que te va a llevar a la a la tranquilidad de conciencia y aquello que y obtener aquello que tú quieres si tanto en el amor como en la economía como construir un mañana mucho mejor con ese haz de espada y el sol en el final de tu lectura del día de hoy ahora sí mi querido ser divino gracias por estar conmigo gracias por acompañarme en el canal no te olvides de dejarme un comentario porque eso me aporta mucho youtube entiende que si tú haces un click la campanita o dejas un pequeño comentario un corazoncito porque estas estas lecturas son muy generales y espero que te estén aportando mucho y te estén ayudando cuéntame si te hace y cualquier cosa me escribes al correo ahora sí namasté